Hola, ¿cómo están? Trataré de explicarles en 120 segundos la columna vertebral de la región cervical. La columna vertebral se divide en tres segmentos, cervical, dorsal y lumbar. La columna cervical tiene siete vértebras, todas se llaman o se pueden llamar como C, C, que se viene de cervical, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis y número siete. La primera se puede llamar con el nombre de la vértebra atlas, porque pareciera que estuviera cargando el mundo. La segunda se llama axis y la axis tiene una característica que tiene una apófisis que se llama odontoides, que es esta que vemos acá. Luego, todas las demás, a excepción de esta y el atlas, que es C1, que vamos a ver acá, atlas. Atlas tiene una característica de que está formada por dos arcos, uno anterior, uno posterior y dos estructuras que se llaman masas laterales. Todas las demás tienen las mismas características y se las voy a explicar acá. Uno es, uno es, que tienen algo que se denomina cuerpo. Esto es la parte de adelante de la vértebra o la región anterior. Esta es la región anterior. Todos tienen un cuerpo que va a variar en relación al segmento. Tienen un agujero, el agujero varía según el segmento vertebral. Tienen las vertebrales, tienen dos agujeros que en sus regiones que se llaman las apófisis transversas. Tienen estas formas de agujeros. Tienen estas estructuras a las cuales se les denomina perículos y que unen el cuerpo con las otras partes de la vértebra. Tienen dos láminas vertebrales que varían según la vértebra y tienen una apófisis espinosa que en esta región parece que se bifurca. Esa es la vértebra. Por eso cuando Andrea nos decía que tenía una parte derecha y tiene una parte izquierda, por eso les hice este video. Espero les haya quedado claro y cualquier duda pues estoy a la orden. Gracias. 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 Gracias.